Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Puebla, sonidos y discursos. Transeón. Y ahora nos vamos con algo de cumbia, porque está con nosotros. Ya llegó, ya llegó Mener. Sí, llegó. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y esa máscara, esa máscara Mener. ¿Cómo estás Mener? Bien, bien, gracias. Pues es parte de, así que esto es Mener. Mener es este luchador y pues es parte de la idea que se tiene con este proyecto de cumbia electrónica y psicodélica. Cumbia electrónica y psicodélica, pero aparte te encanta la fiesta. Cuéntanos, ¿cómo son las fiestas que organizas, que haces, que propones? Pues mira, todo empezó porque el sonido menear para empezar salió en plena pandemia, ¿no? Ya sabes, creo que como así muchos proyectos surgieron, ante la represión y todo lo demás que estaba surgiendo, pues tenía que entretener el cerebro y la creatividad. Y me puse a hacer el sonido menear. Ganas de experimentar con la cumbia. Había tenido otros proyectos, pero de, pues totalmente distintos, de otro tipo de géneros. Y siempre había querido experimentar con la cumbia y el, el, la pandemia me lo dejó. Después de la pandemia, pues amigos se enteraron que yo había generado este proyecto en la pandemia. Y los invitaba aquí al, al pequeñito estudio que tengo a hacer mis sesiones. Y después, pues, salió de, oye, ¿por qué no sacas las sesiones? O sea, porque llegaban amigos, digereaban y todo, ¿no? Y, pues, ya empezamos a sacarlas. La primera, ahora sí que salida de la, de, de una de esas sesiones fue en Rokutla. Y ahorita viene, pues, la cumbiación que es en Radio 28. Y, pues, la idea es eso, este, tratar de demostrar lo latino que existe, que no forzosamente tiene que ser como lo hemos escuchado siempre, ¿no? Sino que existen muchas variantes. Y, pues, una de esas variantes que yo trato de mostrar o que trato de invitar o que trato de jalar es a través de la electrónica y de diferentes, este, instrumentos o aparatos que tengan, que a lo mejor no tenga que ser forzosamente la, el sonido latino convencional. Oye, es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, Puebla no es una ciudad costeña que, que se le dé tampoco este vid de cumbia. O sea, sin encambio, sin embargo, hay mucha producción de, de, de cumbia, ¿no? Hay muchos pueblos alrededor donde surgen bandas de, y que tienen la cumbia como base de su propuesta. Y, pero también me llama mucho la atención cómo se retoma la cumbia en México, y en particular en Puebla, y luego se, se, se hace una propuesta a través de lo electrónico. Y entonces se vuelve un producto único. ¿Tú cómo describirías este proceso que tiene la cumbia en esta ciudad? Ah, pues para mí sí es bien interesante también, fíjate, este, empezando por los sonideros, ¿no? Mira, yo, yo regularmente he, he vivido en pequeños poblados de los alrededores de Cholula o de Puebla. Exacto, exacto. Y, pues, estoy súper acostumbrado a los sonideros, ¿no? O sea, ya es como mi pan de cada día, porque, pues, hay pachangas casi siempre, por lo menos una por semana hay. Y, pues, está el sonidero, ¿no? Entonces, pues, de alguna u otra forma yo creo que influyó bastante en mí. Y, en mi caso, por lo poco que he platicado, porque después de que me metí a esto, pues, vas descubriendo que existen muchísimos proyectos, ¿no? Pero, pues, que están ahí guardados. Entonces, como que una de mis intenciones es justo eso, mostrarlos, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo las fiestas y diciendo, pues, está todo esto. Y me parece muy interesante que empecemos a ver en Puebla proyectos como el Mexican Race Group, como, no sé, el sonido de ar, como, este, ahí entonces me van los nombres, los hermanos Tropicasa, varios, ¿no? Que están haciendo, no lo mismo, pero cosas basadas como en un principio igual, ¿no? Que es meter sonidos electrónicos, pero con ritmos, con biancherones, ¿no? O con ritmos latinos. Y a mí me parece muy prometedor y muy interesante, la verdad. O sea, creo que llegó en un buen momento de que se rompieron como muchos estereotipos y en el que se hacía menos a muchos géneros y donde la gente ya se está abriendo a disfrutar de la música en general, ¿no? Porque una de las razones por las que yo no llegué a empezar este proyecto antes, pues, fue precisamente por eso, ¿no? Por esos prejuicios que se tenían al yo quererlo hacer, invitar a la banda, pues, como que no se animaban a jalar conmigo en el proyecto y, pues, decidí hacerlo yo solo. Y por eso fue que caí en los aparatos electrónicos, ¿no? Porque no había otra forma de hacer lo que tenía en mente. Muy interesante, Mener, tienes toda la razón. Se avecina un movimiento de la cumbia electrónica desde la ciudad de Puebla, que eso se me hace muy interesante. Al igual que pasó con el surf, ahora la cumbia electrónica está pegando en esta ciudad con unas características geográficas que son ajenas tal vez a la misma, pero eso no lo impide que suceda. Muy interesante, Mener. Cuéntanos de esta fiesta, invítanos de esta fiesta que estás organizando para que la banda sepa y te conozca. Pues, mira, la estoy organizando, digamos que somos Sala Fénix y Casa Lechuza. Casa Lechuza se llama este pequeño estudio, a que todos estén invitados algún día. Me gustan caerle. Y Sala Fénix, que igual es como otro estudio. Te digo que la manera en que he podido yo sacar adelante mis proyectos es, pues, eso, ¿no? Uniéndote con la banda, que está como con la misma intención, con la misma idea. Entonces, entre los dos empezamos a generar esta intención de fiestas. Ya se hizo la primera. Y esta segunda, pues, estamos invitando a, digamos, que a la gente a que viva la cumbia desde dos puntos, ¿no? Desde, va a haber DJ sets, que son tres proyectos, los que van a estar mostrando ahí, este, pues, música original y música que ya existe dentro de la cumbia y ahí metiéndole cosas electrónicas. Y va a haber dos live sets, por así llamarlo. Los del DJ son Ángel NM, Escolchado, y son los hermanos Tropicasa. Ah, chido. Y ya como live set, pues, estamos el sonido Menear y Mexican Ray Groove, ¿no? Que sí es cierto que nos hacemos, nos valemos de aparatos electrónicos e incluso de beats y secuencias y de todo ese tipo de lupeos, pero, pues, lo vamos haciendo todo en vivo. Entonces, este, esa es la idea, mostrar, pues, como esas dos caras, la intención es invitar a la gente a que se menea, a que vibre, a que se le menea el cuerpo, que se le menea el espíritu, que nos hagamos así, que al pasar se hagan a un lado los prejuicios y bailen como quieran, o sea, porque esa es como la intención. Si solo vas a una fiesta y como tal te meneas, es válido. O si vas a una fiesta y bailas aquí como todo un profesional, pues, qué chido también, o sea, como que queremos romper todo eso. No sé si a ti te ha llegado, o sea, que a un momento vas a fiestas y vas a matos bailando bien acá y como que te, dices, te achicas, ¿no? Dices, ay, no manches, no, yo, entonces, como que lo que queremos es eso, o sea, romper eso y, pues, tan válido es que tú te la estés pasando, meneando la cabeza, como válido es que él esté sacando los prohibidos bien acá. Entonces, esa es la intención de la fiesta. Las tratamos de rodear de iluminación, a veces de visuales, de todo ese tipo de cuestiones que vayan generando ese ambiente electrónico y psicodélico, pues, desde que vas llegando. Chidísimo, pues, hay que ser auténticos a la hora de expresarse, sin prejuicios, y aquí está el lugar, el lugar. Mener, pues, danos tus contactos en las redes sociales y reitera la invitación y el lugar y el día, por favor. No, pues, sí, pues, mira, nada más de rápido, agradecidísimo con el espacio. La verdad es que, pues, eso es lo que andamos buscando, ¿no? Espacios para poder expresar lo que hacemos. Este, lo agradezco mucho. Y, pues, el evento es este 8 de marzo, es en Radio 28, que está en Cholula. En las redes sociales van a encontrar toda la información. Me encuentran en cualquiera, YouTube, Facebook, Instagram, como Sonido Menear, o si no, nos pueden buscar también como Sala Fénix o Casa Lechuza, que somos los que estamos organizando esto. Este, y, pues, aprovecho también la invitación para que se den una vuelta por el canal de YouTube y van a encontrar los videos que los he realizado con mucho cariño y mucho amor. Algunos son animados, algunos son, pues, cosas bien voladotas, pero bien bonitas, según yo. Ojalá, ojalá y se den la vuelta y los puedan disfrutar, porque dentro de mi intención y dentro de mi romanticismo, de que para mí, según todas las canciones, son válidas e importantes, pues, siempre le hago un video a todas las canciones. Ah, qué chido. Pues, ahí estaremos visitando el YouTube y quien puede ir a la fiesta y quien esté en la fiesta, pues, que baile, que baile, de eso se trata. Muchas gracias, Menear. Nos quedamos aquí escuchando a uno de tus invitados. No, gracias a ti. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!